Un saludo muy especial a todos nuestros tolimenses y turistas que se encuentran todavía en el departamento del Tolima. Les habla Claudia Correa, secretaria de Salud del Tolima, en representación de nuestro gobierno departamental y encabezado por Ricardo Orozco, nuestro gobernador. Quiero informarles respecto al brote por meningitis meningocóxica que tenemos en este momento en Chaparral y en San Antonio. Hemos trabajado fuertemente esta semana articuladamente con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud a través de CIVIGILA y la Dirección de Salud de cada uno de estos municipios. ¿Qué estamos haciendo? Identificando cuál fue el contacto estrecho de cada uno de los pacientes que presentó esa enfermedad para proceder como corresponde y aislarlos en los casos en que son necesarios, brindarles la capacitación y el manejo adecuado para poder parar el brote allí. Es importante tener claridad que este brote no es de alerta general, simplemente es para quienes tuvieron este contacto estrecho. Desafortunadamente se presentaron dos muertes, dos menores de edad, una mujer o una niña de 17 años y un menor de 8 años. Actualmente tenemos en un instituto acá en Ibagué una niña de 5 años que está en UCI en ese momento, pero que ha presentado una evolución satisfactoria. El día de ayer, en horas de la madrugada, nos llegó también una menor de 11 años que en este momento está siendo estudiada, todavía no está confirmado, quien actualmente se encuentra estable. Adicionalmente, dentro de todas las acciones que estamos desarrollando, el día de ayer el Ministerio de Salud nos envió 300 biológicos para vacunación. Estos biológicos estarán disponibles. Para las 144 personas que ya tenemos identificadas y para el resto de habitantes del municipio o de los municipios de Chaparral y San Antonio.